Ok, muy bien, continuamos entonces con la segunda parte de la clase 2 de álgebra y fundamentos estadísticos, nada más que estamos viendo ahorita álgebra. Entonces estábamos resolviendo una ecuación donde tendríamos que, nos quedamos que vamos a tener menos 1y es igual a menos 2. Y bueno, ahora nos preguntamos, pues ¿qué le estorba la y para quedarse sola? Pues le estorba el menos 1, el menos 1 está multiplicando, va a pasar dividiendo y recuerden que es con todo y mismo signo. Por lo tanto, nos quedaría que vamos a tener y es igual y tendríamos aquí fracción, tendríamos menos 2 y aquí abajo menos 1. De tal manera que si nosotros simplificamos, nos va a quedar menos entre menos, nos va a quedar más, ajá, y 2 dividido entre 1 me quedaría 2, ¿vale? ¿Dudas? ¿Dudas? Ok, muy bien. Noten como, como yo les decía en la nota número 2, cuando vimos ecuaciones, que el hecho de que yo tuviera una ecuación arbitraria no siempre me iba a arrojar un resultado entero. No, eso no es cierto. Puede ser un entero o como en el ejemplo anterior, que fue justamente una fracción, ¿vale? ¿Dudas? Ok, muy bien. Bueno. Terminen de notarlo, por favor, y ahorita voy a iniciar con el otro ejercicio. Ok, déjenme cambiarlo de color. A ver, déjenme utilizar una rosa. Ahí está. Vamos a ponerle M. Reitero, la elección de la letra es indistinta. Ok, bien. Voy a continuar. Insisto, si no han terminado de anotar este ejemplo que está en azul, avísenme. Si no, ya para iniciar el que tiene como incógnita la M. Ok, continuamos entonces. Bueno, vamos a colocar de un mismo lado, insisto, las letras y de un lado lo que son los números. Entonces, ¿qué completamos? Aquí, por ejemplo, aquí sabemos que nos hace falta en el 3, va a haber un más. Y aquí donde está el 7, también va a ser un más. Entonces, ojo aquí, porque vamos a pasar primero este 8M del lado izquierdo. Y aquí el 8M está restando, pasaría sumando. Y entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener aquí que va a ser 3 menos 6M más 8M. Muy bien. Ahora, ya una vez que tenemos aquí donde está la M, nos falta llevar el 3 del lado derecho. Porque no se nos olvide que de un lado van las letras y del otro lado van los números. Entonces, el 3 está sumando, pasaría restando. Entonces, ojo acá, nos quedaría más 7 menos 3. Ok, menos 6M más 8M, nos quedaría, ojo que son términos semejantes. Entonces, 8, quitándole 6, nos quedaría 2M, ¿vale? Bien, ¿dudas? Perfecto. Y aquí tendríamos más 7 menos 3. Signos son diferentes, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Quedando en este caso como más, bueno, 7 quitándole 3, me quedaría 4. Excelente. Ahora, ¿qué le estorba la M para quedarse sola? Le estorba el 2. El 2 está multiplicando, pasaría con la operación contraria, que en este caso me quedaría más 4 y aquí 2. Ok, y si simplificamos 4 entre 2, me quedaría que M es igual a 2. Ya sabemos que más entre más me queda positivo, pero ya no se escribe el resultado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Por qué en el 2M, profe, no va el signo de más o de menos, perdón? Ah, bueno, queda el signo de más porque recuerda que la regla de los signos te dice, cuando son diferentes los restas, ya quedó la resta y se pone el signo del número que sea más grande. Pero aquí el más grande es el 8, entonces queda positivo. No se nos olvide que el escribir, por ejemplo, y lo voy a poner en color rojo, no se nos olvide que el escribir más 2M es lo mismo escribir 2M. Ok. Como veas ahí el signo, ahí se entiende que es positivo, ¿vale? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, en lo que lo van anotando, déjenme subir la primera parte del video. Bueno, de nuestra sesión. Ok. Bien, vamos a tratar de contextualizar los problemas, es decir, hacer problemas de aplicación, donde veamos de pronto cómo se utiliza o cómo van a enfocar las ecuaciones, ¿vale? Ok. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok. Continuamos entonces. Bueno, vamos a pasar ahora justo a la aplicación, ¿sale? Y bueno, para este caso necesitamos, déjenme aperturar el problema que se reaccidenta la ida. El problema, pero ya te lo pongo. Ok. Ok. A ver. Fíjense bien, duplico. Voy a quitar todas estas ecuaciones. Y déjenme copiar la redacción del problema. Ok. Fíjense bien, nos dice. El triple de la temperatura de una ciudad más 35 grados es igual al quíntuple de dicha temperatura menos 15 grados. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura de la ciudad? ¿Vale? Ok. Muy bien. Vamos entonces a plantear nuestra variable. Entonces vamos a colocar aquí. Supongamos que, y ojo aquí, vamos a asignarle una letra, ¿vale? Pensemos X. Ok. X se va a definir como la temperatura de la ciudad. No la conocemos, ¿sale? Y bueno, tendríamos que leer cuáles son las condiciones del problema. Entonces nos dice el triple de la temperatura. El triple, recordemos, es multiplicar por 3. ¿Sale? Entonces, ¿a quién multiplico por 3 a la temperatura? Pero la temperatura la hemos denotado con X. ¿Dudas hasta aquí? Disculpe, profesor. Pero si es quíntuple, es por 5, ¿no? Exactamente. Ok. Bien. Entonces dice el triple de la temperatura de una ciudad más 35. Es decir, tengo que sumarle 35. ¿Vale? Es igual, aquí colocamos el signo de igual, al quíntuple. Y como nos decía Jesús, el quíntuple significa multiplicar por 5. Entonces vamos a poner aquí 5. Dice, quíntuple de dicha temperatura. ¿Quién era la temperatura? Pues es X. Así la nombramos. Menos 15 grados. ¿Dudas hasta aquí con respecto al planteamiento? Si algo no es claro, háganmelo saber con toda confianza. No olviden que la clave de todo esto es identificar esas palabras como que nos indican que es, como nos decía Gabriel, que el quíntuple era multiplicar por 5. Así es como nosotros podemos darnos cuenta de cómo diferenciar el problema. ¿Vale? Ok. Entonces ya solo se reduce a resolver la ecuación. Recordemos que aquí, por ejemplo, vamos a colocarle positivo. Bueno, déjenme ponerlo como siempre lo he colocado. Ponerle al 3 y al 5 los signos positivos, aunque no se escriba. Ok. Y vamos a pasarlo del lado contrario. Ok. Entonces primero el 5X está sumando, pasaría con la operación contraria, ¿sale? Que sería la resta. Ahora bien, este 35 que está sumando, pasaría del lado derecho restando. Y entonces nos quedaría 3X menos 5X es igual a menos 15 menos 35. ¿Vale? Ok. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a simplificar términos semejantes. En este sentido, por ejemplo, tendríamos 3X menos 5X. Signos son diferentes. Recordemos que los signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Va a quedar negativo. Y yo sé que la resta es 2. Y se pone menos 2X es igual. Y ojo, del lado derecho nosotros tendríamos menos 15 y menos 35, los cuales son signos iguales. Recordemos, signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos. Y si nosotros sumamos sería 10, llevamos 1, 3, 4, me quedaría menos 50. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Muy bien. ¿Qué hacemos enseguida? Pues tendríamos que despejar a la X. Nada más déjenme aquí. Voy a poner con un colorcito. Voy a indicar cómo va el orden de nuestro problema. Ahí está. ¿Vale? Y entonces a la X le estorba el menos 2. Recordemos que el menos 2 está multiplicando. Pasaría con la operación contraria que sería la división. Y tendríamos X es igual y nos quedaría menos 50 y aquí abajo menos 2. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Pues nos quedaría en este caso menos entre menos. Nos queda más. Y 50 dividido entre 2 nos quedaría 25. Sin embargo, como este problema es contextualizado, es decir, hay un problema detrás del mismo, entonces lo vamos a dejar como que X es igual a 25 grados. Así lo expresamos. Porque estamos diciendo que la temperatura de la ciudad es de 25 grados. ¿Dudas hasta aquí? Reitero, si no soy claro, háganmelo saber para que les vuelva a explicar. No fui ninguna duda. Ok, muy bien. Ah, algo pasó. A ver, espérame. A ver, antes creo que se cortó mi transmisión, pero a ver. ¿Alguna pregunta? Ok, bien. Anótenlo, por favor, para que hagamos otro ejercicio similar. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más indíquenmelo y sin problema los espero. Ok, continuamos. Vamos a otro problema. Fíjense, el problema dice lo siguiente. A ver, déjenme cambiar la letra. Ok. Bien, dice, para equilibrar una balanza, se colocan en uno de los platos seis sandías y una pesa de cinco kilogramos. Ah, ok. Perfecto, no te preocupes, Michelle. Ok. Dice, para equilibrar una balanza, se colocan en uno de los platos seis sandías y una pesa de cinco kilogramos. Y en otro plato, ocho sandías y una pesa de dos kilogramos. ¿Cuántos kilogramos pesa cada sandía? Ok. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, pues tendríamos que, no sabemos el peso de la sandía, eso es evidente. Entonces vamos a asignarle una letra. A ver, por ejemplo, Leslie, ¿qué letra quieres que le asignemos? ¿Cómo, profesor? ¿Qué letra quieres que le asignemos al problema? Lo eliges la letra. La F. F, ok. F, vamos a ponerle que es el peso de la sandía. ¿Vale? Muy bien. F, ok. Perfecto. Entonces dice, para equilibrar una balanza, se colocan en los platos seis sandías. Pero como estamos hablando del peso, entonces este seis se multiplica por el peso de la sandía. Es decir, vamos a colocar seis F, ¿vale? Porque recuerden que X es el peso de la sandía. Y una pesa de cinco kilogramos. Es decir, en la balanza colocamos las seis sandías y una pesa, es decir, un peso, una bolsita, como le quieran ustedes interpretar, de cinco kilogramos. Entonces sería seis F más cinco. Y en el otro plato, es decir, que va a ser igual porque una balanza tiene que estar en ambos platos y debe de colocarse la igualdad. Y en otro plato, ocho sandías. Ok, sería ocho F. ¿Por qué? Porque F es el peso de la sandía. Y sería el peso multiplicado por las ocho sandías. Y una pesa de dos kilogramos. Sería aquí más dos. ¿Dudas? Ojo, recuerden que se le pone aquí igual porque dice para equilibrar una balanza. Es decir, lo que tenga del lado izquierdo es lo mismo que va a tener del lado derecho. ¿Dudas? No. Ok, muy bien. Vamos a ponerle los signos que les hacen falta y que son auxiliares para nosotros. Tendríamos que va a ser más seis F más cinco es igual a más ocho F más dos. Ok, excelente. ¿Qué hacemos ahora? Pues el ocho F que está sumando pasaría del otro lado con resta. Ok, bien. Ahí está. Y el cinco que tendríamos aquí que está sumando va a pasar con la operación contraria. Y entonces pasa como menos cinco. ¿Vale? Ok, perfecto. Tenemos ahora seis F menos ocho F y del lado derecho tenemos dos menos cinco. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Pues vamos aquí a simplificar términos semejantes. Entonces aquí tendríamos seis menos ocho signos son diferentes. Se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Me quedaría la resta es tres y queda con menos, puesto que el mayor es el cinco. ¿Dudas hasta aquí? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Déjenme poner aquí mi trazo en color verde. Y bueno, aquí tendríamos que a la F le estorba el menos dos. El menos dos está multiplicando. Pasaría del otro lado con la operación contraria y me quedaría menos tres y aquí menos dos. Ok, es claro aquí que si dividimos menos entre menos nos va a quedar más y me quedaría más tres medios. Sin embargo, como nuestro problema dice cuántos kilogramos pesa cada sandía, no es muy común verlo con términos fraccionarios. No decimos, a ver, me da tres medios de kilogramos de jamón o cosas así, no lo platicamos o no, nuestro contexto no es así. Aquí sí, entonces ahora sí te respondo normal, aquí sí son necesarios los decimales porque de otro modo no puedo yo entender de qué se trata el problema. Y tres dividido entre dos me quedaría 1.5, que sería kilogramos o bien si lo quieren poner como un kilo y medio. Ese es el peso de cada sandía, ¿vale? Entonces, dependiendo de la naturaleza del problema, será entonces la elección de que si utilizamos los decimales o bien utilizamos las fracciones, ¿vale? ¿Dudas? Ok. Gracias. 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 Muy bien. Perfecto. Voy a continuar, salvo que algunos de ustedes me comenten lo contrario. Si no han terminado, nada más indíquenmelo y les doy el tiempo. Ok, muy bien. Bueno, vamos a iniciar, aquí le vamos a dejar la cuestión de álgebra y vamos a iniciar con nuestra clase de fundamentos estadísticos, ¿vale? Entonces, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos a colocar aquí fundamentos estadísticos. Ok, a ver. Bueno, vamos a retomar lo que vemos la clase pasada, que en este caso era representaciones de la información, ¿vale? Ok. Entonces, vimos la gráfica de barras, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es justamente continuar viendo los gráficos. Entonces, voy a colocarlo aquí. La clase anterior estuvimos revisando los gráficos y en particular la gráfica de barras. Entonces, ¿qué corresponde el día de hoy? Pues vamos a poner como subtítulo la gráfica circular o de pastel. Ahí está. Y bueno, ¿qué significa esto? Bueno, significa, es la representación, déjenme regresar a la letra usual. Es la representación de la información en términos de porcentajes y que nos ayudan en términos de porcentajes que nos ayudan a clasificar la información por secciones. se les suele llamar también gráfica de pie, ¿sale? Por alusivo a un circo, ¿vale? Entonces, eso es una gráfica de pastel. Ok. Ok. Así lo dejamos. No quiero poner mitir todo. Déjenme traer ejemplos con respecto a la gráfica circular. Entonces, aclaro. Está dividida por secciones. ¿Sale? 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 Fíjense, aquí ya encontré una imagen perfecta. A ver. No, no se copió. Espérame tantito. Ok. No se copia. A ver. Ok. Miren. Miren, por ejemplo, esta es una gráfica circular donde se están englobando los lugares donde más se visita. ¿Vale? A ver. Yo voy a ponerlo aquí. Ejemplo. Lugares más visitados en el verano. Ok. Fíjense bien y tendríamos aquí que es una gráfica que está seccionada en un círculo. Como bien nos indica la definición, siempre va a ir porcentajes y nos indica que, por ejemplo, mayormente la gente en el verano tiende a ir a Londres posteriormente puede ir a París en un 24 por ciento a Nueva York un 18 por ciento 14 a Roma y 12 por ciento otras ciudades. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Aquí como nota en general nota la suma de los porcentajes es del cien por ciento ¿Vale? Es decir, cuando sumamos todo nos debe de arrojar el cien por ciento. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Anótenlo por favor y bueno, vamos a crear una gráfica de pastel. A ver, déjenme, voy abriendo Excel y también recuerden lo voy a hacer en la hoja de cálculo. voy a retomar el ejemplo de la clase anterior. Déjenme ir a esta, las notas y voy a copiar la imagen. ¿Sale? Ok. Bueno, a ver, voy a continuar salvo que alguno de ustedes no haya finalizado de escribir el apunte. Ok. Continuamos entonces. Muy bien. Representa en una gráfica circular la siguiente tabla. Ok. Déjenme traer la tabla de la clase anterior. Ok. Ok. Muy bien. Que recuerden que la tabla era sobre los periódicos. Ah, miren, hay uno sobre los periódicos y uno sobre los tacos. Voy a hacer ambas. Ok. Ok. Representa una gráfica circular la siguiente tabla que muestra los periódicos más leídos. Ok. Ahí está. Tendríamos el Universal, la Prensa, el Norteño, el Sol de Tampico, Líder Informativo, Astro Noticias. ¿Vale? Déjenme, voy a pasar esos datos rápidamente. a Excel y en la hoja de cálculo pues es más sencillo. Ok. A ver, vayan anotando esos datos, yo también lo voy a anotar en Excel, Periódicos, Frecuencia. Ok. 12, 25, 35, 15, 13, 22. Ok. Voy a dejar de presentar y voy a colocar mi respectiva tabla en Excel. ¿Salen? Ok. Bien. Se supone que aquí tengo ya todos los datos, entonces vamos a pasarlos a una respectiva gráfica circular. Déjenme aquí, voy a colocarlo, ahí está, ya, le di el énfasis correspondiente. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos los periódicos más leídos con sus respectivas frecuencias. No se nos olvide que en toda tabla y que es algo que también les pedí, colocarán el total. Entonces, ojo, voy a tener que sumar, aquí voy a utilizar el comando suma, tendríamos aquí 12, 25, 35, 15, 15, 13 y 22. Y cerramos paréntesis y me da que el total a los cuales se entrevistaron o se realizó dicha, dicho estudio fueron a 122 personas. ¿Vale? Entonces, fíjense bien, vamos ahora a obtener la gráfica circular. Entonces, ojo, vamos a seleccionar desde donde dice periódicos, frecuencia, hasta donde dice astro noticias, hasta ahí es donde yo tengo que seleccionar. Y voy a ir al menú que dice insertar y me va a aparecer aquí la opción que dice gráficos. Si ya se dieron cuenta aquí aparece insertar gráficos, circular o de anillos. Y entonces, yo aquí decido si quiero un gráfico en 3D, ¿sale? O bien en 2D, ¿sale? Eso ya queda elección de ustedes. Y voy a poner 2D, ¿vale? Pero ojo, porque todavía tengo que seguir mejorándolo. ¿A qué me refiero en este sentido? Bueno, me refiero porque aquí donde ya lo he seleccionado están como los formatos. Recuerden que por definición debe de llevar los porcentajes y aquí están los porcentajes ya involucrados. ¿Vale? ¿Dudas? Ok, muy bien. Entonces, noten cómo ya me está generando justamente la gráfica circular. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Déjenme hacerlo en la hoja de cálculo. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Ustedes indíquenme. Ok, bueno, voy a dejar de presentar y voy a ir ahora a la hoja de cálculo. Ok, bueno, bien, ahí está la hoja de cálculo presentada. Déjenme traer los datos de Excel. Y ahí están, ¿vale? Ya los tendríamos que serían periódicos y la frecuencia, ¿vale? Recuerden, tengo que obtener el total. Entonces, aquí voy a ponerle total y ojo, aquí lo voy a poner igual a suma. Abro paréntesis, selecciono donde dice Astro Noticias hasta donde dice Universal, cierro paréntesis y noten que nuevamente me vuelve a dar 122, ¿vale? Entonces, reitero, esta es la opción por si alguno de ustedes no tiene Excel. Esa es como la ventaja que les da la universidad y que trabajen en línea, por decirlo así, de manera virtual con respecto a los programas, ¿vale? Entonces, fíjense bien, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar en este caso, seleccionamos donde dice Periódico hasta donde está el número 22, ya lo seleccionamos y le damos Insertar. Aquí voy a ir a la opción que dice Gráfico, ¿sale? Y automáticamente me selecciona ya el gráfico circular, que caso diferente con lo que vimos la clase anterior, donde nada más seleccionaba y nosotros tendríamos que notar que tendríamos que ir a la gráfica de barras, dígame. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, claro, a ver, voy a borrar. Ok, seleccionamos otra vez donde dice Periódicos, entonces seleccionamos todo hasta donde dice Astro, Noticias y el 22. Y vamos a ir al menú que dice Insertar en la hoja de cálculo. Voy a darle clic en la opción que dice Gráfico y automáticamente me genera el gráfico circular, ¿sale? Ya se está con todo y los porcentajes. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Ok, reitero, aquí ya solo podemos hacer más grande, más pequeño. Sí está un poquito limitado si hablamos con respecto a Excel, sin embargo, para lo que requerimos, que en este caso es la parte de la gráfica y el porcentaje, las dos funcionan bien. ¿Vale? ¿Dudas? Ok, entonces ya les dije cómo se hace de ambas maneras, ¿vale? ¿Dudas? Ok, bien, déjenme pegar este gráfico, voy a tomar una captura de ese gráfico y voy a pegarlo en la presentación original. No obstante, recuerden, ya les di las dos opciones, tanto en Excel como en la respectiva hoja de cálculo. Cual sea que sea la forma en que elijan es igualmente correcto. Por allí, alguien me decía en la semana si lo podía hacer, lo imprimía y lo pegaba en su cuaderno, también está bien. La idea aquí es que aprendamos cómo se hace en términos computacionales, ¿sale? Ok, voy a dejar de presentar y voy a regresar a mis diapositivas originales, ¿vale? Entonces, ahí está, tengo yo la tabla y tengo la parte de nuestro respectivo gráfico circular, ¿vale? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, voy a cambiar de diapositiva, salvo que algunos de ustedes me comenten lo contrario. Muy bien, bueno, vamos a iniciar ahora con respecto a las medidas de tendencia central. Entonces, vamos a colocar como título medidas de tendencia central, ¿sale? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es estudiar la información y qué está pasando, qué tiende, ¿sale? Ok, muy bien. bueno, ¿qué son las medidas de tendencia central? Son medidas que están en el centro, ¿vale? Así se le conoce. se tienen tres medidas de tendencia central. Ok, ahorita voy a continuar porque dice que tengo menos de un minuto, entonces voy a reiniciar la sesión y ahorita continuamos hablando de las medidas de tendencia central, ¿vale? gracias. No olviden conectarse en el enlace que está por clave. No olviden conectarse de la sesión de la sesión de la sesión